En la reunión de esta tarde vamos a hablar de los retos venideros. Vamos a hablar desde el punto de vista de la gestión, cómo se produce la informatización de nuestras historias clínicas, cuáles son los programas que hay actualmente en el mercado adaptados a las clínicas oftalmológicas y para reunir en la historia clínica todos los datos del paciente. Vamos a hablar, por otro lado, de los procesos de concentración que se está produciendo en el mercado de la oftalmología y de los nuevos nichos de negocio que se producen desde la gestión. Por otro lado, vamos a hablar de los nuevos retos y las nuevas posibilidades que tenemos de tratamiento en determinadas unidades que están empezando a surgir, como son las unidades para el tratamiento de ojos secos. Vamos a hablar también de los retos 2.0 de la oftalmología relacionada con la informática y los sistemas digitales. En definitiva, vamos a dar un repaso bastante amplio y extenso con ponentes de máximo nivel, de cuáles son aquellos aspectos relevantes en la oftalmología y qué piensan de ellos los principales gerentes de las clínicas oftalmológicas de España. Un repaso a lo que puede representar el futuro de la oftalmología.